El cumpleaños 52 Al celebrar su cumpleaños 52, Enrique Peña Nieto agradeció a Dios por alcanzar un año más de vida, y a los mexicanos la oportunidad de poder servirles como presidente de la república, dejó claro que la dinámica de su gobierno será continuar trabajando hasta el 30 de noviembre a tambor batiente. Por supuesto que es motivo de enorme alegría poder celebrar mi cumpleaños aquí en Colima, lo ves por muchos motivos, primero porque cuando uno cumpleaños sin duda celebra, agradece a Dios como lo hago yo. Agradezco a Dios la oportunidad y privilegio de cumplir un año más de vida, expresó. Agradezco especialmente a las y los mexicanos que me hayan dado la oportunidad a lo largo de estos últimos seis años de celebrar con ellos, el trabajo y la responsabilidad que tengo como presidente de la república y de cumplirles a los mexicanos, de trabajar con esmero, con mi mayor empeño y mi mayor entrega para que México sea una mejor nación, dijo. Al inaugurar el túnel ferroviario de Manzanillo, Teña Nieto enfatizó que ha trabajado desde distintos frentes para ser una mejor nación y que uno de ellos es cumplir los compromisos que hizo como candidato a la presidencia de la república en 2012. En su mensaje, el presidente dijo que durante su administración se ha duplicado la capacidad de los puertos nacionales al pasar de 260 millones de toneladas al año a 530 millones de toneladas. Afirmó que en seis años se construyó la misma capacidad operativa que se había edificado en el país durante los 100 años anteriores. Destacó que de acuerdo con el Foro Económico Mundial, México pasó de en lugar 75 al 57 en infraestructura portuaria. Por eso, celebrar mi cumpleaños es celebrando cumpliéndole a los mexicanos, cumpliendo mis compromisos, sirviendo a México como lo habré de hacer hasta el último día de mi mandato, hasta el 30 de noviembre, como me lo confiaron la mayoría de los mexicanos, dijo. Dejó claro que de aquí al 30 de noviembre, cuando termina su mandato, la Administración Pública Federal estará trabajando por los mexicanos. Apuntó que en materia de salud, se seguirá prestando atención médica a un millón de personas en los centros hospitalarios del país y que 42 millones de mexicanos seguirán recibiendo los beneficios de varios de los programas que se entregan a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Que nuestros efectivos militares y la Policía Federal seguirán cerrando filas con las autoridades locales para poder mejorar las condiciones de seguridad, de tranquilidad y de paz para los mexicanos. Que los servicios de educación pública se mantendrán vigentes y trabajando en alcance, al marco que establece la Reforma Educativa. Que más de 200 millones de libros gratuitos habrán de entregar en el inicio del próximo ciclo escolar. Esta Administración seguirá trabajando a tambor batiente, con pasión, con entrega, con vocación y, sobre todo, La convicción de la tarea encomendada por los mexicanos para servirle a México y para servirle a todos los mexicanos, indicó.Al finalizar el evento, los organizadores llevaron al presidente un pastel de cumpleaños con la figura de una locomotora, mientras que el mariachi de la Universidad de Colima entonó las tradicionales mañanitas. Más noticias en MSN El sistema de alerta sísmica reportó más de 1300 fallas en altavoces. Video de Excelsior Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Lo último, sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca El Servicio Sismológico Nacional informó que esta mañana se registró un sismo de magnitud preliminar 5.9 en Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra, HTTP 2.0.fa barra barra uw w w w w w punto youtube punto com barra excelsior 3 celsior saldo blanco, Hasta ahora, en la sede MX por el sismo de 5.9 grados no se reportan personas lesionadas o afectaciones materiales en Oaxaca y la Ciudad de México, donde se percibió el sismo de 5.9 grados con epicentro a 9 kilómetros al noroeste de Oahuapan de León, Oaxaca. Para más información entra www.youtube.com barra Excelsior. Excelsior daños mínimos en Oahuapan tras el sismo de 5.9 grados. La Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPCO, reportó daños mínimos, luego de realizar el primer monitoreo por el sismo de magnitud 5.9 grados, con epicentro en el municipio de Oahuapan de León, en la región mixteca. Y NBSP, Excelsior un cancelar 00329 configuración desactivado HDHQS de lo el sistema de alerta sísmica reportó más de 1.300 fallas en altavoces. El sistema de alerta sísmica reportó más de 1.300 fallas en altavoces. Excelsior ver más videos compartir compartir twittear compartir correo que mirar próximamente lo último. Sismo de magnitud 5.9 en Oahuapan, Oaxaca Excelsior 224 saldo blanco. Hasta ahora, en la CDMX por el sismo de 5.9 grados Excelsior 5.47 daños mínimos en Oahuapan tras el sismo de 5.9 grados Excelsior 239 daños mínimos en Oahuapan de León, Oaxaca, por sismo de 5.9 grados Excelsior 239 Senado rendirá homenaje a atletas de los Jó de 1968 Excelsior 1 a 3 el discurso de Obama que nos da esperanza. UF Post México Excelsior 238 Cómo eliminar el sarro de los dientes en 5 minutos Excelsior 031 Tráiler en viste vehículo en la colonia Peralville Excelsior 237 Enfrentamiento entre campesinos en Oaxaca deja 13 personas muertas Excelsior 233 Caldo de cultivo, el imperial, un semillero del rock Excelsior 25 2.18 Y en entrega constancias de mayoría Diputados Excelsior 344 Diputados salientes recibirán 900.000 pesos por salario y otras prestaciones Excelsior 1 a 14 O alerta a sus ciudadanos de no viajar a 5 estados de México Excelsior 1 a 14 Vecinos piden incluir reordenamiento de Eje 20 Sur en mesas de transición Excelsior 316 CDMX creará grupo para combatir el narcomenudeo Excelsior 1 a 30 y 13 Desbloma aeronave de la Sedena en Oaxaca Excelsior 056 Siguiente